Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí nuevamente en un reporte semanal como cada semana, bueno, tuvimos vacaciones la semana anterior, no la otra y ya volvimos la semana anterior comenzamos el martes, o sea, desde el lunes el lunes 23 no pude llegar a tiempo de mis vacaciones llegué el lunes casi por la nochecita así que comencé a dar señales a partir del martes del martes 24 hasta el domingo 29 así que les voy a mostrar lo que sucedió entonces la semana anterior recuerden que si están viendo por primera vez este video estamos trabajando con BitMEX y OneFury son las dos plataformas en las cuales estamos trayendo me preguntan muchas personas si por qué no doy para Binance por qué no doy para algún otro exchange bueno, la verdad, sinceramente es que ya desde que tengo mi servicio más de dos años comencé con B3, luego pasé a Binance y luego entré en BitMEX ¿por qué? porque me seducía lo del apalancamiento me seducía lo del ganar a la baja también cosa que en Binance y Bittrex no se puede bueno, ahora en Binance se puede pero tiene un apalancamiento muy bajo entonces por eso seguimos con BitMEX y con OneFury son las dos plataformas en las que estamos trabajando también sirven también por ejemplo las señales de BTC, Ethereum y bueno, alguna otra por ahí sirven también para Bybit si las quieren aplicar pueden hacerlo no me gusta tampoco Bybit porque vos tenés que invertir por ejemplo, si querés tradear con Bitcoin tenés que invertir en Bitcoin si querés tradear con Ethereum tenés que invertir y cargar Ethereum si querés tradear por ejemplo con Ripple tenés que cargar Ripple es por eso no me gusta lo más sencillo posible, mejor en BitMEX, cargas solo BitMEX y podés tradear en todos los activos que tiene la plataforma lo mismo con OneFury, ¿verdad? bien, vamos a comenzar entonces desde el martes 24 aquí vas a ver el activo en el cual tradeamos el precio de compra el máximo que llegó el máximo de porcentaje de ganancia también la pérdida y bueno, aquí si está abierta o cerrada por lo general son cerradas nuestras señales son scalping o intradiarias, ¿verdad? se pueden cerrar en minutos en horas o en el correr del día pero nunca va a pasar que te vas a quedar con una operación abierta días, dos, tres, cuatro días no, imposible aquí los targets los targets significan los precios que llegó ya sea Type Profit uno, dos, tres, cuatro bueno, si es señales OneFury las ganancias son entre el 10 y el 20% para arriba o sea que puede ser mucho más por ejemplo, miren esta Z acá llegó a 600% con un apalancamiento de X20 fue algo bestial y así lo vas a ver aquí aquí entonces los máximos porcentajes si está pendiente sí o no lo ves aquí y aquí el apalancamiento X20, X10, bueno lo que el máximo que nosotros damos de apalancamiento a no ser las cross que son de X100 estamos con nueva modalidad ya desde el mes pasado diría desde el no, el mes pasado es septiembre porque ya estamos en octubre o sea desde agosto empezamos a probar en septiembre ya oficializamos y bueno, ya vamos por el tercer mes con nuestras señales cross bien vamos a comenzar martes 24 entonces esto lo vas a ver todo en el canal free si no estás en el canal free puedes unirte ahora mismo lo buscas ahí por telegram lo ves en pantalla arroba free trading club y podés entrar ahí vas a tener los reportes semanales que yo los subo a youtube también vas a ver todas las capturas de todas estas señales las vas a ver ahí te recomiendo que entres a este canal si no estás y vas a ver también promociones promociones que no las vas a ver por ejemplo en youtube o en ningún otro lado lo vas a ver en este canal promociones para entrar al premium te recomiendo que estés ahí siguiéndonos de cerca y también podés probar nuestras señales porque todo lo que ves aquí en amarillito son señales que compartimos en el canal free bien lo que está en verde es para bitmex lo que está en celeste pálido es para con fury y lo que está por ejemplo en aquí por ejemplo celeste pálido y verde son para los dos ethereum y xbt son válidas para bitmex y para one fury vamos a comenzar entonces bsh u19 todavía estábamos con los contratos hasta el 27 de septiembre que vencieron los contratos hasta el 26 traíamos con los u19 luego comenzamos con los z19 que lo vas a ver más abajo bien bsh esta se ganó con más de 6 take profit 250% arrancamos el martes después de las vacaciones vine con todo vamos a ver xrp u19 5 take profit 66% como les decía al principio zcash usd para quanfury 600% ada u19 solo para bitmex 2 take profit 51% microsoft para quanfury 28% ios usd esta se cerró con un stop loss de menos 30 para un total del 965% en un solo día esto fue ganancia neta en un solo día con las señales del día martes pasamos al día miércoles compartimos también en el grupo free ios u19 solo para bitmex 5 take profit 69% comenzamos con cross aquí 2 take profit 51% xrp ucd solo para quanfury 52% neo usd solo para quanfury 40% xbt cross un take profit 40% ethereum usd quanfury y bitmex 3 take profit 29% para un total del 281% con las ganancias del día miércoles pasamos al día jueves el día jueves fue un cross que bueno nos tocó un stop de menos 150% desde que tenemos las señales cross ya vamos por el tercer mes creo que esta es la segunda que me toca el stop loss o sea de 6, 7, 8 señales por semana estamos hablando que son 7 por 4 más de 30 señales al mes en 2 meses y vamos para el tercero solamente 2 stop loss bien xbt usd quanfury y bitmex 2 take profit 15% eos u19 solo bitmex 1 take profit 16% ada u19 solo bitmex 2 take profit 35% facebook solo quanfury 28% eos u19 1 take profit 9% ya esta cerrada cerrada me olvido de corregir y cross del día jueves 4 take profit 300% esta muy cerrada 300% para un total del 253% con las señales del día jueves pasamos al día viernes arrancamos con un cross de más de 4 take profit 172% excelente estos son déjenme poner aquí porque los puntitos significa que se logró más del total de lo que decía la señal bien xbt usd bitmex y quanfury se ganó con recompra y más de 5 take profit 96% ethereum usd se ganó con recompra 20% ltc z19 aquí el viernes ya empezamos con los z19 3 take profit 37% bsh z19 solo para bitmex 2 take profit 36% eos usd solo con fury 10% y cerramos con 2 cross uno con 2 take profit con más de 2 take profit 85% y el otro con más de 4 take profit 300% nuevamente metimos en este cross para un total diario del 756% en un solo día miren ustedes el martes había sido más de 900 el viernes más de 700 el sábado descanso porque se descansa un día a la semana o sábado o domingo descansamos domingo y arrancamos entonces el domingo con xbt usd 2 take profit 31% trx z19 es esta solo para bitmex recompra 36% xbt usd cross 2 take profit 50% xrp z19 solo para bitmex más de 5 take profit 206% excelente señal ltc usd solo para con fury 64% para un total del 387% con las señales del día domingo bien y vamos a ver entonces cuantas señales dimos un total de 32 señales son en promedio entre 20 y 30 últimamente me estoy pasando de las 30 estoy siendo muy generoso con los premium dándole señales de más vamos a ver porcentajes de ganancia 2745 2745 perdidas creo que fueron estas dos 180% y ganancias total de recompra más profit menos los stop un total de 2642% de ganancias con las señales de la semana pasada entre el lunes 23 que en realidad fue entre el martes 24 y el domingo 29 estamos hablando de que fueron 1 2 3 4 5 días solamente 5 días de señales para ganar 2642% excelente servicio si querés aprovecharlo podés contactarme ahora mismo vas ahí en pantalla me buscas por telegram arroba AIS Roldán y te voy a estar dando toda la información del premium te recuerdo y como lo dije en el reporte anterior las señales cross por ahora las estamos dando con el mismo paquete o sea estás pagando para las señales normales y las señales cross pero ya en este mes calculo que mitad de octubre o máximo después del 20 ya las señales cross se van a cobrar aparte por lo cual si entras después vas a tener que pagar un precio por el servicio de señales normales y otro precio por las cross así que dale apurate entra ahora mismo al premium antes que las cross se cobre aparte espero este video te haya gustado y bueno nos vemos ahí te estoy esperando dale contactame un fuerte abrazo chau chau si no no Gracias por ver el video.